Pueden ver en la mejilla, tiene un poquito de cicatriz. Ella fue una paciente que tuvo acné, se le ha ido tratando la bacteria. Ya casi no hay bacteria del acné, pero lo que ella quiere mejorar es la apariencia de sus porzos. Corregir este tipo de cicatriz. Ella se preparó, le pusimos una crema anestésica, que es una crema tópica para dormir un poquito la piel. Y ella, no nada más este tratamiento del CO2 fraccional le va a servir para la cicatriz, sino para cerrar aparte el poro y cambiarle mucho la calidad de la piel. Uniformar el color para cuando hay hiperpigmentación y cosas por el estilo. Realmente es un láser que se ve un poquito agresivo, pero no lo es. ¿Por qué? Porque la piel se prepara previamente con una anestesia para que el tratamiento no se sienta. Porque sí es un poquito invasivo. Una vez que nosotros terminamos de trabajarla, la paciente pueda sentir un poquito de ardor, que se va quitando con el paso de las horas. Se recomienda que la persona lleve un gel reparador, porque las primeras 24 horas, después de que mi compañero la trabaje, no va a poder utilizar, no se va a poder lavar la carita. ¿Qué quiere decir? Son 24 horas que no se puede tocar el agua, no puede tener la piel en contacto con el agua. Y una vez que ya hayan pasado las 24 horas, ya pueden ponerse el gel reparador especial, que es de ADN, para reestructurar la piel. Y siempre bloqueador solar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!